2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están jóvenes y señoritas? Soy el profesor Ernesto Surco, profesor de la materia de matemáticas, y hoy llevaremos los números naturales en primero de secundaria. Bienvenidos. Números Naturales Dos gatitos, un perrito, dos perritos, etc. Empecemos entonces con lo que son las operaciones combinadas y sus propiedades. Recordemos que los números naturales son todos los números positivos a partir del cero. Bien lo podemos divisar acá, donde justamente tenemos todo esto, ¿no? Nos dice, partimos en cero y nos vamos hasta el infinito. Entonces, ese es el conjunto de los números naturales, ¿no? Deitero, partimos en el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y nos vamos hasta el infinito. Todos los números positivos. Veamos qué operaciones son posibles con los números naturales. Nos dice que dentro de las operaciones posibles tenemos las sumas, ¿no? O sea, podemos decir acá, tres más dos, cinco, igual a cinco. Entonces, podemos sumar, ¿no? Podemos decir también acá, veintitrés más veintiuno, igual a cuarenta y cuatro. Bien, entonces nos dice que dentro de las sumas todo es posible dentro de los números naturales. Sobre eso también tenemos las restas. Entonces, dice, dentro de las restas, a ver, veamos. Tenemos un siete menos tres y siete menos tres va a ser igual a cuatro. Ah, entonces también nos dicen que se puede restar dentro de los números naturales. Treinta y cuatro menos cinco es igual a veintinueve. ¿Listo? Entonces nos dice que se puede restar. No se olviden que también podemos multiplicar. A ver, veamos entonces. A ver, cuatro por tres. Cuatro por tres sabemos bien que es doce. Y también podemos dividir. O sea, a ver, dice acá, a ver, tenemos veinte dividido entre cuatro. Veinte dividido entre cuatro sabemos que es igual a cinco. Ah, entonces podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero, ojo, hay operaciones que no siempre son posibles con los números naturales. ¿Cuáles serán? Veamos entonces esos casos. Uno de los casos nos dice que va en las restas. O sea, me dice, si yo tengo diez menos doce, no podemos restar. Nos dice, a un número menor no se le puede restar un número mayor. Por lo tanto, nos dice que esta operación no es posible dentro de los números naturales. Ojo. ¿Está bien? O si tenemos, por ejemplo, un número ciento cinco, por ejemplo, ¿no? Ciento cinco. Y le voy a restar a ciento seis. O sea, me dice, por más que la diferencia sea una unidad, no es posible realizar. ¿Por qué? Porque a un número menor no se le puede restar un número mayor. ¿Está bien? Entonces, nos dice, en las restas tenemos restricciones. También estas restricciones las podemos encontrar en las divisiones. En las divisiones, por ejemplo, nos dice, si yo divido dos dividido entre ocho, nos dice, no es posible dividir un número menor entre un número mayor dentro de los números naturales. Ojo, ¿verdad? Entonces, me dice que esta operación tampoco es posible dentro de los números naturales. Tenemos, por ejemplo, diez dividido entre cincuenta. Nos da a conocer la misma característica que no es posible realizar esta división. Entonces, dentro de los números naturales tenemos algunas restricciones, ¿no? Que justamente se dan en lo que es la suma y la, o perdón, la resta y la división. Pasemos a resolver nuestro primer ejercicio, entonces, dentro de lo que son las operaciones combinadas. Recordemos que para resolver ejercicios combinados debemos aplicar propiedades y jerarquías. Dentro de estas propiedades y jerarquías, sobre todo las jerarquías, nos dice, una de las reglas nos dice, Si bien vamos a resolver este tipo de ejercicios, pues debemos empezar por potenciación y radicación. Ah, y justamente en nuestro ejercicio tenemos esa situación. Acá tenemos una radicación, radicales, y acá tenemos potenciación. Entonces, vamos a empezar por ahí. Empecemos entonces. Nos dice que la raíz cuadrada de veinticinco es cinco, ¿no? La raíz cuadrada de veinticinco es cinco. Más nos dice, copiamos el signo más, no ha hecho que de signo, no hay nada. Tenemos ahí el dos, vamos a copiar el dos, multiplicado, multiplicado por tres al cuadrado. No se olviden que tres al cuadrado es nueve, ¿no? Tres por tres, nueve. Entonces, colocamos ahí el nueve. Listo. Componemos el signo menos y vamos a copiar toda esta parte para hacerlo en la segunda parte. Treinta y dos dividido entre dos. Treinta y dos dividido entre dos. Listo. Y esto, ¿qué va a ser igual? No se olviden entonces que hemos hecho potenciación y radicación. Lo segundo que nos piden son multiplicaciones y divisiones. Pero, ojo, en nuestra división tenemos un paréntesis. Ah, entonces nos dice, al mismo tiempo de dividir, estamos eliminando estos paréntesis. O sea, me dice, vamos a hacer dos en uno, ¿no? Vamos a dividir y al dividir estamos eliminando también los paréntesis. ¿Está bien? Empecemos. Entonces, me dice acá, copiamos el número cinco. No hay nada que hacer con el cinco. Copiamos el cinco. Más. Y empezamos a multiplicar. Dos por nueve, sabemos bien que es dieciocho. Dos por nueve, dieciocho. El signo menos. Copiamos y dividimos. Treinta y dos dividido entre dos. Treinta y dos dividido entre dos. No se olviden que es la mitad, ¿no? La mitad de treinta y dos, pues es dieciséis. Entonces, treinta y dos dividido entre dos es igual a dieciséis. Igual a dieciséis. Una vez que ya estamos ahí, finalmente nos dice a las jerarquías que podemos sumar y restar. ¿No? Podemos sumar y restar. Pasemos entonces a sumar y restar. Veamos. Para esto, debemos buscar siempre todas las estrategias. O sea, miren acá. Dieciocho menos dieciséis. Ah, está fácil de restar esto. Pues su resultado es dos. ¿Verdad? Dieciocho menos dieciséis, dos. Y a ese dos le voy a sumar el cinco. Dos más cinco, siete. Ah, entonces resulta que nuestro resultado acá va a ser igual a siete. ¿Está bien? Nuestro resultado es igual a siete. Con eso hemos resuelto nuestro primer ejercicio de combinaciones. ¿No? ¿Está bien? Pasemos entonces al siguiente. Ahí está nuestro ejercicio. Es un poquito más largo, pero no porque sea más largo es más peligroso. No solamente es ir viendo qué lugares debo operar. Observemos. Primero, tengo potenciación. Ah, empecemos por ahí entonces. Acá también tengo otra potenciación. Ya hay dos lugares por donde empezar. Tengo un radical, pero dentro del radical me dice hay una resta. Ah, entonces voy a romper la jerarquía. No. Si no, tomen en cuenta que el radical es como una especie de paréntesis. O sea, tengo que operar primero dentro del radical. Tengo que realizar la resta porque no puedo sacar la raíz directa de esos números. ¿Está bien? No hay una propiedad que me permita hacer esto cuando existen restos. Primero resto y sobre eso recién sacamos la raíz. Y finalmente acá tenemos una multiplicación y una división. ¿Está bien? Entonces veamos cómo vamos a proceder. Empecemos por las potencias. Lo primero, dos elevado a la quinta potencia. Nos vamos a auxiliares. Un poquito más vamos a ir a auxiliares para definirnos qué es lo que vamos a hacer ahí. ¿No? Más o menos cómo vamos a operar. No nos olvidemos que dos a la quinta potencia es igual. Me dice que debo multiplicar la base, el número del exponente. Ah, ya. Entonces me dice, la base es dos. Tengo que multiplicar el dos cinco veces. Entonces voy a multiplicar cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Multiplicado, ¿no? Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Y dieciséis por dos, treinta y dos. ¿No? Reitero. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Dieciséis por dos, treinta y dos. Ah, entonces nuestro resultado acá es de treinta y dos. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado. Entonces resulta que dos a la quinta es igual a treinta y dos. Treinta y dos. Muy bien. Continuamos. Más nos dice, colocamos más. El cuatro lo vamos a copiar, puesto que primero hay que resolver la potencia. Entonces nos preocupamos más en resolver la potencia. Y justamente tenemos ahora el cinco. Entonces me dice, cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco por cinco, ciento veinticinco. O sea, estamos multiplicando el cinco tres veces. ¿Está bien? Entonces nos dice, ciento veinticinco. Reitero. Cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco por cinco, ciento veinticinco. Copiamos el signo menos. Y vamos a llevar a esta raíz a auxiliares de igual forma. ¿Está bien? Para no volverlo más largo el ejercicio. Entonces me dice acá, vamos a llevar a la raíz. Y esta raíz nos dice que es de ciento veinticinco menos cuatro. ¿Qué habíamos dicho? Primero resolvemos lo que está adentro de la raíz. Primero la resta. Entonces me dice, voy a restar. Ciento veinticinco menos cuatro es ciento veintiuno. Y no se olviden que once por once es ciento veintiuno. Ah, entonces su raíz va a ser once. Once por once, ciento veintiuno. Listo. Ya tenemos entonces la solución de esta partecita. Colocamos el once. Veamos entonces. La raíz cuadrada de ciento veinticinco menos cuatro, ciento veintiuno. Ciento veintiuno. Raíz cuadrada de ciento veintiuno, once. Listo. Ya hemos terminado. Y toda esta segunda parte lo vamos a dejar para el siguiente paso. ¿Está bien? Entonces solamente vamos a pasar a copiar. Menos tres. Menos tres. Multiplicado. Multiplicado por. Ahí vamos a multiplicarlo por. Y tenemos ahí cuarenta y nueve dividido entre siete. Cuarenta y nueve dividido entre siete. Dividido entre siete. Dividido entre siete. Listo. Entonces en el primer paso hemos desarrollado potencias y radicales. Nos vamos al segundo. En el segundo paso pues vamos a multiplicar y dividir donde sea necesario. ¿Está bien? Veamos entonces. Vamos a empezar por acá. Tenemos el treinta y dos. Más cuatro por ciento veinticinco. Tenemos quinientos. Quinientos menos once. Menos tres. No se olviden que a la hora de dividir esta parte también vamos a eliminar los paréntesis. Entonces tres por cuarenta y nueve dividido entre siete a siete. Muy bien. Ahora vamos a. Tenemos una multiplicación. Entonces voy a copiar. Treinta y dos. Más quinientos. Menos once. Y multiplicamos. Siete por tres que sería veintiuno. Ahora vamos a ir a la parte final. Nos dice entonces. Once más veintiuno es treinta y dos. Ah, entonces podemos eliminar todo esto y tener el resultado, ¿no? Chao, chao y chao. Treinta y dos menos treinta y dos, cero. Finalmente esto va a ser igual. ¿Qué número hemos quedado? Quinientos. Con eso hemos terminado este ejercicio. Muy bien chicos, entonces para continuar nuestro aprendizaje pues hay que repasar mucho. Como guía tenemos los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y no se olviden que tenemos varios videos en las redes sociales donde pueden encontrar distintas materias. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Chao, chao. Veinte, veintidós. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. La revolución cultural para la despatriarcalización. La revolución cultural para la despatriarcalización. Gracias.